El trabajar en la producción no muy tradicional como los derivados de la leche de cabra o carne de cordero no es tan sencillo. Por esa razón es que un grupo de productores está uniéndose para buscar más mercado y ubicar más lo que tienen. De ahí la necesidad de conformar una cooperativa. Ayudando al pueblo, porque yo no soy de San José, pero tengo una finca aquí en la S y entonces vine aquí a buscar ayuda y estamos formando la cooperativa. ¿Qué le parece que se integren de esta manera? Claro, usted sabe que todos unidos podemos hacer como bastante, yo creo que hay bastante gente que está unida, yo tengo ovejas, ahorita estamos empezando, yo tengo como 110 ovejas de carne y también me estoy interesado en las cabras y yo creo que esto va a ser muy bueno para el pueblo y para todos los productores de aquí de la zona. Muy interesante esta iniciativa porque solamente organizados podemos surgir, nosotros producimos unas ovejitas ahí, unos corderos en Villanueva, Pérez de León y también en Clavera, ahí en el sur. Ahí mis hijos tienen también, hemos estado hablando con el MAC para hacer esto, estamos en una iniciativa y hoy las reuniones que han habido han sido muy, muy, la gente ha acudido. Me parece muy bien, nosotros fuimos uno de los que, mi esposo y yo, hemos sido uno de los que siempre hemos querido que se conforme una cooperativa, porque en esta, digamos aquí en Pérez de León hace mucha falta, digamos una cooperativa para, hay muchas asociaciones pero hay pocas cooperativas y sentimos como que una cooperativa puede ser que ayude más para el proceso de mercadeo y todo el desarrollo para la comunidad. ¿Qué producen ustedes? Nosotros tenemos, bueno estamos aquí porque tenemos ovejas y bueno en realidad tengo como dos o tres cabras. Bueno la iniciativa está genial ¿verdad? Nosotros tenemos producción de cabras, lecheritas por supuesto y es una, un producto digamos que ha costado ¿verdad? Que salga al mercado, entonces ahorita esta cooperativa nos parece genial la idea ¿verdad? Por eso estamos acá, ver en qué nos podemos, cómo podemos aprender y también hacer la cooperativa ¿verdad? Esa es la idea. La necesidad de contar con una agrupación como esta era latente, por lo que ahora están a la espera de que se finiquiten los últimos detalles y que se cuente pronto con la organización. Sumamente feliz, claro que sí, la idea es ya saber que tenemos un mercado, abrir el mercado y por supuesto pues empezar a trabajar ya con mucho más empeño ¿verdad? Porque al tener ya la actividad, producción y tener el mercado abierto pues sería genial ya para nosotros ¿verdad? Los productores afirman que conseguir mercado es costoso, pero trabajando unidos encontrarán más opciones. A uno solo le cuesta salir a vender ese producto, hay mucho mercado pero a uno le cuesta, es una inversión muy alta, entre varios se puede, 10 cabezas piensan más que una y 10 manos más que dos también, entonces esa es la idea, organizarnos y ver si podemos salir adelante. Los productores creen que este es un importante paso en lo que trabajan.